Tu vida se parece a una novela Quieres hacer papel de niña abuela Quieres poner al público expectante Y al final todos te condenan Tus lágrimas que caen en la arena Cualquiera dice pobre niña bella Nunca te ha corrido sangre por las venas yo lo sé Tú a mí no me llenas Ya estoy cansado que me hagas tan y no pueda detenerte Una mirada tuya basta y no pueda reponerme Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí Tu vida se parece a una novela Quieres dar a entender que eres la buena Quieres cambiar la trama a toda costa Y el guión Esa no es la escena Capítulos creyéndote en la estrella Dentro te conozco y no eres bella Te mando sinceridad para llegarme al corazón Y eso te envenena Ya estoy cansado que me hagas tan y no pueda detenerte Una mirada tuya basta y no pueda reponerme Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí Haciendo el papel de niña buena Tú la mala de la novela Haciendo el papel Haciendo el papel Y eso tú sabes que a mi mamita Haciendo el papel Mamita me incomoda Haciendo el papel Yo no me amolo todo a la boda Haciendo el papel Ni novio ni amarte ni boda Haciendo el papel Aparentando y pelando el sobre Yo no quiero lo que te sobre Haciendo el papel Yo soy rico en sentimiento y corazón Haciendo el papel Por eso para ti no va mi invitación Haciendo el papel En horario triple A Haciendo el papel Te aseguro que no va Haciendo el papel Haciendo el papel Haciendo, haciendo Haciendo el papel Haciendo el papel Haciendo el papel Estás buscando siempre tú en el plato Haciendo el papel La esquina de afuera Haciendo el papel Para que la noche en blanco pase yo Haciendo el papel No la agarre de primera Haciendo el papel Yo no soy un títere Haciendo el papel Un títere no soy Y no, no, no Haciendo el papel 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 Gracias.